Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad que se alejen y los que estén en los campos que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días, será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. En efecto, Jesús, nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador, nos da una reflexión sobre lo que van a ser los últimos tiempos. Entonces, más allá de que, como el Señor nos dice, nadie sabe el día ni la hora, hay una realidad que, como cristianos, tenemos que pensar y reflexionar. Y esta es que nos vamos a morir y que no sabemos cuándo. Por lo tanto, Jesús nos invita a vivir nuestra vida de cara a Dios y de cara al Evangelio, santificándonos y santificando a los demás a través de las realidades cotidianas de nuestra vida y de nuestra existencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!